Los legendarios Señoritas son las ligas mayores Ozuna, W.I.A. Ella fue el fin de semana Ella ya se arregló el pelo Ella se activa con sus amigas y con su hermana Vacilando todo el día, siempre prendía hasta la madrugada El cuerpo lo sabe y para hacer maldades ya está preparada Se va conmigo y no dice nada Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Calladito la rosa Todo silencioso, ella le gusta suave Pero misterioso, tu cuerpo sudando Asombroso Yo la veo bailando y me pongo rápido y furioso Un 747 La baby sí que le mete, ella es la potra Ok, yo soy su jinete A mí lo más que me gusta de ti es tu piquete Mami, métele duro para que te respeten Pegarte a la pared, llevarte a lo oscuro Tú sabes como es, esto es perreo del duro Pegarte a la pared, llevarte pa' lo oscuro Tú sabes como es, esto es perreo del duro Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Lo hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Lo hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Calladito así nadie se compromete Él le mete al demo duro que le mete No tiene que darle explicaciones Solas pa' sus misiones Me busca cuando quiere que la apriete Cada vez que yo me le pego Siente el toque y quiere ver Le vas que le mete quiere Hasta abajo en la amanecer Salió para darle duro Bailar con sal y beber Se prende la calle el negro Dobleo Willander Ya quiero verte Juegarte a la pared Llevarte a lo oscuro Tú sabes cómo es Esto es perreo del duro Este va de las babies Llegó el fin de semana Ella se activa con sus amigas Y con su hermana Vacilando todo el día Siempre prendía hasta la madrugada El cuerpo lo sabe Y para hacer maldades Está preparada Se va conmigo y no dice nada Y lo hacemos callao Callao Como siempre te da Hacemos callao Callao Tu cuerpo me tiene enviciado Hacemos callao Callao Como siempre te da Hacemos callao Callao Tu cuerpo me tiene enviciado Todos se preguntan cómo lo hacen Wisin y Yandai En el momento claro Es muy sencillo la Champions League Persona Yeah The Big League Oh, 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 oh Grande Liga El Capitán Yandé W Ahora Y lo hacemos callao Como siempre te da ¿Veas as notción? ¿Veas as notación? No Pero ¿Veas as notaciones? Más as notaciones